Con el fin de tomar las riendas del Estado con honestidad, capacidad, eficacia y brindar estabilidad a la entidad, se llevó a cabo este miércoles el taller Entrega-Recepción de la Administración Pública de Michoacán, dirigido a alcaldes y síndicos electos del Partido de la Revolución Democrática. La finalidad esta es el que estén en perfectas condiciones de hacer sus entregas, recepciones de los ayuntamientos que van a entrar. Estamos con autoridades electas, con los presidentes municipales, síndicos de algunos municipios. El taller espera brindar las mejores herramientas para quienes tomarán la Administración Estatal el próximo 30 de agosto. Y ahora es a los entrantes para que estén en la misma sintonía, en la misma dinámica y que toda la entrega-recepción se pueda hacer de forma cordial y sobre todo apegada a los lineamientos que marca la Auditoría Superior de Michoacán y sobre todo conforme a la legalidad y la normatividad aplicable en nuestro Estado. La capacitación continuará en todo el mes de agosto y participarán áreas como la Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Desarrollo Económico, por mencionar algunas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.